¿Qué tal amigos? Gracias por continuar en esta siguiente edición de Espacio Echarrúa. En la edición anterior visitamos el jardín japonés y un hermoso museo que estaba aquí mismo en el paradón. Ahora mismo nos dirigimos al Rosedal, así que vamos a ver qué particularidades nos encontramos y vamos a ver qué hermosuras nos tiene preparadas Uruguay. Más información www.mesmerism.info Estuvimos observando el mapa y son alrededor de 15 o 20 minutos caminando. Está bien, sirve que disfrutamos esta hermosa vista en este día tan soleado que nos regala Montevideo, Uruguay. Bueno, parece que estamos un poco perdidos. Llevamos más de media hora caminando. Entonces, esperamos encontrar el Rosedal muy pronto. Vamos a ver hacia dónde vamos. Amigos, ya llegamos al Rosedal. Vamos a ver qué nos encontramos. Algo que no sabía es que este jardín, el Rosedal, se utiliza mucho para que las quinceañeras, para todas las chicas que tienen algún evento importante, vengan a tomarse una buena sesión de fotos. Así que, muy interesante. Así que, ya lo saben, si viene a Uruguay y en esos días cumplen años, vengan al Rosedal y pueden tomarse unas muy buenas fotografías para el recuerdo. Hay bastantes flores muy hermosas, pero en septiembre es el mes en el que más eventos podemos encontrar aquí en el Rosedal. La gente, por lo general, viene a pasar un buen rato en familia, tomar un poco de mate, los chiquitines andar en bicicleta, más que nada a relajarse como se hace en un sábado. Así que, muy interesante lugar el Rosedal aquí en Montevideo, Uruguay. Son retratos familiares, muy cálidos a mi forma de ver. Muy, muy lindas estas fotos que, en lo personal, me recuerdan mucho a mi familia. Está lleno de familias, está lleno de juegos, caray, es una zona muy, muy familiar que se puede disfrutar de este día soleado y tan exquisito aquí en Montevideo. Bueno, ahora estamos llegando al edificio del Hotel del Prado, que fue fundado en 1912 y actualmente es declarado como Patrimonio Nacional. Actualmente no se usa como un hotel, sino que es un salón de fiestas y también sirve para tomar el té. Ahí lo tienen. ¿Quién mejor para explicarles sobre este hermoso hotel del Prado, que una auténtica ciudadana charrúa de Montevideo, Uruguay? Bueno, desafortunadamente el hotel está apartado por una quinceañera, por algún evento, así que no podremos entrar, pero los dejamos con estas imágenes de este hermoso hotel del Prado. Esto fue todo por hoy en esta edición de Espacio Charrúa y nos vemos en la próxima. ¡Gracias, man!